Yo soy Luis el Greco, el que te baila y canta, te cocina todos los días y te da mucha alegría. ¿Tenés este de este lado o tenés este de este lado? No, el de la derecha. Entonces paso a esto, ahí está. Ahí está. Bien, ¿elegís este? Sí, sí, sí. Ojo, ojo, también tenés este. Ahí está. No, 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 quiero el otro. El otro, querés el otro. Muy bien. Muy bien, bueno, ¿te quedás con este? Mirá que tenés la posibilidad de quedarte con este. Sí, 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 este es el ganador, dale. Bueno, entonces me quedo con este. Bien, nos quedamos con este. No, no, no hay, no hay. Tengo dos, tengo este y tengo este, ¿entendés? Bien, atención, vamos a ver qué juega. ¡Uh! Bueno, esto me pongo a llorar. Si me enganchan esto me pongo a llorar, pero me tiene que enganchar. Bien. Juega a las copas, juega a las copas. Y si gana va la ruleta, pero por 300, que no van a ser 300, van a ser 400. ¡Epa! 400 mangos, se viene en la copa. Yo sí que soy bueno, eh. Cambroso, brico. Machoso, bueno, bueno. Bueno, me tenés que embocar en las copas. De ahí vas a ir a la ruleta. ¿Nunca viste de romper en vivo todas las copas? Va a ser la primera vez, ahí está. No, no, no. No sé qué ponés en este juego. Eh, no, y el juego es muy difícil, es punzante. Dame las dos, dame las dos. Mirá. Vos tenés dos botellas. ¿Está en la botellita? Muy bien, acá están las botellitas. Ahora te van a enfocar bien las copitas y las botellitas. Bien. Vos tenés dos botellas. Elegí una de las dos. La grande. La grande, bien. Muy bien. Ahora te va a ser más jodido todavía. Y ahora vos me tenés que descargar esta botella en la cantidad de copas que vos digas. ¿Cuál copa elegís? Ah, qué complicado. Ah, y bueno, y vos, yo te dije, te di dos opciones de sobre y agarraste el gris. ¿Qué? Hubieses elegido el otro sobre. Bien. ¿Tengo que descargar todo lo de la botella? Exactamente en las copas. Elegí copas, yo la voy tocando y vos me decís cuál. Bueno, esa. Esta va, muy bien. ¿Qué más? Está llena la botella, ¿no? ¿No te tomaste antes? Ah, me tomé un par de picadillos. Acá está, acá está. Ahí está. Ahí está, dale. Si ayer en el programa de la tarde me tomé unos jarabis. Sí, por eso te dije. ¿Me viste? Sí, me tomé unos jarabitos. Te veo todos los días ahora. Bien, ahora, ¿qué toco? ¿Qué más? No es fácil esto, ¿eh? Claro. 6, 6, 6. Sigo. Esa, esa, esa. Este va. ¿Qué más? No podés ir cargando mientras no. No, claro, sí, sí. Querés que vaya descargando justo, claro. Muy bueno. Vos tenés que elegir las copas. Si querés te digo qué número va a salir la ruleta. ¿Qué querés que sepa? ¿Cómo querés que sepa? Bien, vamos. Esta es importante, ¿eh? Esta es la de... Me voy a tomar un trago. Ahí está. No, 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 salí, 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 salí. Escuchame, estamos todos medio engripados acá, me voy a tomar un jarabecito. Ah, bueno. Ya. Vos calcularle que tenés una copita menos. ¿Qué más querés? A ver las dos que elegí. Acá están las dos que elegí, mirá que termina el programa y medias, ¿eh? Cásano, ahí está. Hoy, ¿cómo le está dando? No, porque... Compartí, hermano. Escuchame, descontá de que hay otra copita más que se va. Está dando el whisky. Hace un tiempo el préstamo de salete y dije para la gris que está rovino caliente y te reías de mí. Y ahora te estás tomando cualquier cosa. Te estoy tomando esto, no sabés lo que es. ¿Vas a elegir las copas o nos quedamos hasta mañana acá? Igual eso quiero que me muestren las copas. Y acá está el de las copas. Mostrá el de las copas. El de las copas. Ahí está. Te dirá que quiero una chiquita. Una chiquita tengo esta. De medio. Esta. Esta. Ahí está. ¿Ya está? Listo, listo. Venga, espera que... Uy, este sigue, ¿eh? No, te traíte, no sabés lo que es. Va, queda bien, ¿eh? No sabés lo que es, no sabés. Eh, descontá los tres, ya van, ¿eh? Tres menos. Ah, bueno. Acá, ¿eh? Y si pierdas por tu culpa, por lo que te tomás. Mortal está loca. Mortal está esto. Bueno. Son las bebidas que manda el canal. Bueno. Vamos, con dedito o sin dedito. Dedito de mi hermano es más o menos así. Es gordo de mi hermano. Dedito mío es así. ¿Qué dedito querés? ¿Mío o de mi hermano? Ahí está, ¿lo tenés, Matilde? No veo bien por lo que pasa. Ahí está, ahí está. ¿Con dedito ahí o dedito de mi hermano? Uh, todo esto es un dedito de mi hermano. ¿Cuál querés? Así, 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 así. ¿Uno solo? Ajá. Bien, atención. Oh, me tomaría otro traguito porque ya estamos jugando y no quiero que... Atención, ¿eh? Con dedito. Epa. Ahí, ahí, ahí. Eso, uno. Si me gana acá va por 400 mangos a la ruleta. Ojo, señores. Me parece que la salvé yo chupeteando, ¿eh? Atención. Uy, me parece que la salvé yo a esta. Sabés que me parece que te... Me parece que te salvé yo, ¿eh? Atención. Con los tres tragos. ¿Querés que me tome uno más? Quiero ver la botella, a ver. Acá está la botella, mirá. Opa. ¿Qué hago? ¿Querés que me tome uno más? Sí, una de mitad. ¿Me tomo media grapita más? Un poquito. ¿Qué hago? ¿Me tomo media más? Está la posibilidad de que ganes y... A ver. ¿Cuánto me dejás tomar? Es tu botella, así que decime vos. ¿Cuánto? No seas... Ahí, ahí, ahí. No seas rata, dame un poco más. Bueno, dale, dale, dale. Dale, ahí está. Muy bien, vamos. Con esto me parece que la salvé a esta. Me tomé cuatro. Agua. ¡Viva la primavera, hermano! Bien. ¿Viva la popa? Ojo, puede ser que me gane por todo lo que me chupetí yo, eh. Atención. Señoras y señores, señores. ¡No! Quedaba más, mirá. Ahí va más, eh. Queda... Pero ¿sabés por qué te pasó? Te pasó por egoísta. Si vos me dejabas que me chupetí un poco más, hubieses... Mi amor, te mando un beso, mi vida. Pará, pará, Luis. Te quieres tardar un ratito, un segundo. Dámelo, no hay problema. No sé. ¿Qué haces, flaco? Bueno, ahora le doy a vergüenza. Le voy a hacer que te quiera a Darío. Un beso a Darío. Un beso a Darío. Le mandamos un beso y a tu hijo también, ahí. Opa. Chao, Luis. Chao. Bueno, chao, mi amor. Chao, me pone. Ahí está. No te... Señores, nos voy a la pausa. A este que está llamando, luego de la pausa lo atiendo. Ahí está, mirá. Muy bien. Al que está llamando se cortó. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. 11 de la mañana, 2 minutos en toda la República Argentina. Compactamos. Pausa y ya volvemos con mucho más arriba de la mañana. Dale, dale, dale. Quédate con nosotros que la pasás muy bien esto que es Arriba de la Mañana. No cambies. Yo soy Luis el Greco, el que te baila y canta, te cocina todos los días y te da mucha alegría.